Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No te acerques hacia la cámara. Gracias. No te acerques. 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 no ahorita lo voy a ver ahorita no no se me llamaron miren está muy chateadillo pero otra vez con mejor este otro seria una mas este no se como pera no se señor no que vamos vamos si taran vamos ah si una preciadisima chumala tu tienes una preciada chumala la que no me quito jajaja porque me la viste porque tenia su uuuu uuuu y 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